Desde Miami, www.305media.tv, somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Aquellas personas que están buscando algunos de nuestros programas en particular pueden buscarlo en 305 Media TV, en su página de YouTube, 305 Media TV. También en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos en YouTube, en Instagram y por supuesto en Twitter. Ahí tienen información multilingüe sobre gerencia, finanzas, liderazgo. Por eso decimos que Gerencia para Todos es la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y vamos a ver por qué, porque muchas personas nos han hecho esta pregunta. A continuación vamos a ver el siguiente diagrama. En Gerencia para Todos tocamos puntos muy importantes. Es el punto del liderazgo vital en estos momentos de crisis y de tantas dificultades. Es fundamental el liderazgo. Tenemos muchísimo material en ese, vamos a decirlo así, en ese departamento. El tema de emprendimiento. Muchísimas personas cada vez más emprenden. Por cierto, nuestro primer emprendimiento es nuestra propia salud. En estos momentos debemos cuidar ese primer emprendimiento. Las finanzas personales, la generación de cash. Importantísimo. La productividad competitiva. Tenemos que apuntar siempre alto. Apuntar a ser número uno. Sí, sí, es así. Debemos desarrollar una ambición fundamentada. Ser competitivamente productivos. Las estrategias y tácticas para alcanzar nuestros objetivos. Si no tenemos estrategias y tácticas para alcanzar los objetivos, son sueños. No van a poder materializarse. Por eso es tan importante esta área. El área de neuromanagement. Importantísimo. Es necesario que trabajemos esto con mucho vigor en nuestros programas. Tienen esa información. Tecnología. La digitalización. Nuestra conversión al mundo digital. Muchas empresas lo están haciendo y queremos ayudar en esa área. Y por supuesto, el human management para utilizar debidamente nuestros recursos humanos. Poder construir equipos realmente productivos y trabajamos con seres humanos. Las máquinas no son suficientes y muchas personas se olvidan de este punto. Por eso nosotros aquí en Gerencia para Todos tenemos ese punto. Nos ven en el mundo. Nos ven a través de los televisores Roku. Estamos hablando de por lo menos 30 millones de televidentes que tienen esta aplicación. Por Apple TV. Por YouTube. En TuneIn. A través de la web de 305 Media TV y una gran variedad de plataformas y redes sociales. Esto conforma la nave espacial de Gerencia para Todos y podemos de esta forma llegar a muchísima gente y compartir mucha información. Esta es la comunidad Gerencia para Todos. Por eso decimos que somos la iniciativa número uno de emprendimiento, liderazgo y gerencia. Ya regresamos. Vamos al espacio comercial y volvemos con ustedes. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!